Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos a comentar este vídeo de Pedro Castillo, recopilación de frases. Este es el presidente de Perú, el comunista este que ha salido ahora. Pues vamos a ver qué frases locas tenía. Esto es como los típicos recopilatorios de Maduro, de Chávez, de Mariano Rajoy y todo eso, pero con el comunista este. Y esto lo estamos viendo en Twitch, vente a Twitch, que encima, mira qué bonito está quedando todo, o sea, qué preciosidad de fondo, con la bolica esa, así guay. Lo que pasa es que no se ve nada en estos vídeos, pero bueno, oye, ahí está, está de fondo, está detrás de estos, que sepáis que hay algo bonito. Vamos a ver qué es de este hombre. ¡Comunista es aquel que come sin trabajar con la plata del pueblo! Guau, que come sin trabajar, es decir, va, un parásito, o sea, lo está diciendo como algo bueno, eh, del palo, lo está diciendo a la gente, sed comunistas, que sacaréis cosas gratis. ¿Cómo califica usted el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que, este, la respuesta la tiene el mismo venezolano. ¿Pero cuál es su respuesta? Porque usted, usted es un demócrata. Eso es hablar en politiqués, ¿no?, de no decir nada. ¿Demócrata o no? Claro, por supuesto que soy un demócrata. ¿Usted cree que en Venezuela hay democracia o no? Bueno, yo creo que, este, más allá de responder eso, no son los mismos venezolanos. Se está toreando, pues usted, dígame, sí o no hay democracia en Venezuela. Te estoy entrevistando a ti, no a los venezolanos. Para mí sí hay democracia. Correcto, correcto, es su posición. Por ejemplo, la ayunta cuesta, allá cuesta 70 soles. Candidato presidencial, Pedro Castillo. Para sanar texaca, ¿cuántas de ayuntas tengo que estar acá? Tres días de ayuntas. ¿Cuál? Con lo feo que está. ¿Cuál es ayuntas acá? Tres días de ayuntas, ya veis. Enseñándonos cómo se hará la tierra. Son tres días de ayuntas acá. De manera tradicional, ancestral. Ahora, tres días de ayuntas. Por 70 soles, son 221. 221. Pero bueno, a ver, equivocarse. Yo en un vídeo hace poco hice 15 menos 4, 11, 9 o algo así. No me acuerdo qué dije, pero es que en momentos así no estás concentrado en eso. Estás concentrado en el discurso, en lo que tienes que ir diciendo. Y la suma. Es que eso, vamos, es súper normal esto. No solo hemos contribuido al terrorismo, sino vamos a luchar contra el terrorismo. O sea, está diciendo que es un terrorista este tío. Por eso le decía, de cada 100 soles, los 70 soles que se lleva. ¿De cada 100 soles de qué? ¿De renta? ¿De utilidad? No, de cada 100 soles de la utilidad. De cada 100 soles de la utilidad, la empresa paga el 30%. ¿De cada 100 soles de la explotación minera que se saca? ¿De cada 100 soles de la riqueza que se saca de la minería? De la venta. O sea, de los ingresos. ¿Usted? Claro, de la venta. Ya, pero eso no es utilidad, pues, este, profesor. Yo no puedo tributar sobre la venta. Yo solamente puedo tributar sobre la utilidad que me queda a mí. ¿Pero quién se lo lleva? Está confundiendo ingresos con beneficios. Se lo lleva el que puso el dinero, si ese es su renta, ese es el chiste. Tienes al otro lado personas millonarias que tienen mansiones, que se han hecho dueños de todo. Entonces, eso tiene que terminar. Así porque sí. Por pura envidia, sin más. Eso tiene que acabar. Tienen que te pregunte si tú indultarías a Abimael Guzmán y a los dirigentes de Sendero Luminoso. Yo sé, yo sé, son malintencional las preguntas que vienen, a veces que te vienen, cuando tú propones esto, ya sé de dónde viene, algunas preguntas cocinadas, ¿no? Madre mía, de verdad. Teniendo el gobernante a un tío ahí, con todos los terroristas, madre mía. Damas y a las niñas y a las señoritas dedicándose a este tipo de desarrollo, a la ganadería. En concreto, con el maltrato hacia la mujer, actualmente tenemos por efectivo feminicidio en el territorio. Porque los feminicidios es producto de la ociosidad que genera el mismo Estado. ¿Qué? Algunas preguntas cocinadas, ¿no? A las damas y a las niñas y a las señoritas dedicándose a este tipo de desarrollo, a la ganadería. El maltrato hacia la mujer, actualmente tenemos por efectivo feminicidio en el territorio. Porque los feminicidios es producto de la ociosidad que genera el mismo Estado. La desocupación. Madre mía, pelea de inválidos. De nuestras propias alumnas. O sea, la ociosidad, el tener tiempo libre, el paro. ¿Salen a partir de las 11, 12 de la noche a las grandes ciudades a procederse? ¿Acaso no es transición? Las 11, 12 de la noche. Pasión. De nuestras propias alumnas. No salen a partir de las 11, 12 de la noche a las grandes ciudades a procederse. Bueno, puede ser. Hay alumnas de universidad que sí que hacen eso. Espero que esté hablando de alumnas de universidad. ¿Acaso nuestras hijas, nuestras alumnas, no van a las 12, 11 de la noche a las grandes ciudades a procederse? ¿De qué está hablando? ¿De la ociosidad esa? ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? Ah, bueno, esto es un cachondeo. ¿Económicos? Sí, en general, monopolios. De industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. ¿Las líneas aéreas tienen un monopolio? ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿La TAM? ¿La TAM? ¿La TAM tiene un monopolio? Por supuesto. ¿Quién más? En materia de salud. Los mercados. Los mercados. Que hoy, por ejemplo, se agafa la vela, metro, hoy en día más. Aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. ¿Pero Saga Falavelle por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién no fuerza a comprar en Saga Falavellella? Es un monopolio porque su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial sin importarle el Estado, sin importarle el juego. ¿Y por qué tienen que pensar en el Estado y en esas cosas? Madre mía, mejor. O sea, lo que tienen que pensar es el cliente y dar un buen servicio a quien lo necesite. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es una... No tiene rostro social. Su actividad económica. Pero no es un monopolio. Y sí que tiene rostro social porque está dando un servicio a la población. Un monopolio lo fuerza. Es lo único, a través de lo que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falavellella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces, ese no es un ejemplo de monopolio, profesor. Madre mía. Siendo elegido como presidente de la República, inmediatamente el indulto a nuestro compatriota Anta Oumala es que eso no sé quién es, así que no puedo comentar demasiado. Y aquí, ¿qué pasa? Bueno, bueno, que escuché el chorro. Y ya está bien. De verdad, pobres. Pobrecita gente. Pobres peruanos. Simpatías de Castillo impedieron tránsito a buses. Bueno, esto es que en Barcelona no nos impresiona, ¿eh? También tenía pensado volar por Castillo cuando vi que quedó al lado de Keiko para... Después de ver todo lo que tiene planeado para el país, nada de mi auto, profesor de primaria, senderista. Hostia. ¿Eh? Zotrompo. Z. Gracias por suscribirte. Es que es un completo ignorante que no tiene ni idea de nada y encima apoyando a organizaciones que tela. Así que, de verdad, un absoluto peligro este hombre. Y nos vemos. ¡Vamos!